Con el fin de contrarrestar los delitos que más afectan a nuestra ciudadanía, tales como homicidios, lesiones y hurtos, durante los últimos días en el área metropolitana de Santa Marta, nuestros uniformados realizaron plan de desarme, donde logramos la incautación de 13 armas traumáticas, dos armas de fuego y 22 armas blancas. Invitamos a la comunidad a seguir trabajando articuladamente con su policía, denunciando cualquier hecho delictivo que pueda afectar la convivencia y seguridad ciudadana.